Bueno, queda abierta la sesión, invito a la senadora Fellner a izar la bandera del vecino. Gracias. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Interanet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, efectos de que eventualmente los señores y señoras senadoras se sirvan a formular las manifestaciones que estimen pertinentes. Sigue la palabra la senadora Borelo. Sigue la palabra la senadora Borelo. Quería pedir una cuestión de preferencia acerca de un proyecto que tengo relacionado con el tema que es de público conocimiento, con respecto al gobernador de la provincia de Córdoba y la entrevista que fuera noticia en todo este tiempo, en todos estos días, con respecto al resultado de la misma. Bueno, señor presidente, estoy autorizada. Me dicen que todavía no es momento de plantear las cuestiones de preferencias. Bueno, cuando sea quiero hacerlo. Muy bien. Senador Martínez. Sí, presidente, también quiero plantear una cuestión que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Cruz. Usted dirá el momento en el cual tenemos que hacerlo, pero quería, digamos, no dejar pasar y dejar plantear esta situación que realmente nos tiene muy preocupados a todos los santacruceños. Muy bien, muchas gracias. Senador Pichetto. Sí, presidente, también oportunamente voy a presentar a la Cámara un proyecto de declaración manifestando el repudio por la publicación periodística de la revista Noticias, en donde en su tapa se denigra la imagen de la presidenta. Esperemos poder contar con la apertura del debate, más allá de las posiciones, y tratarlo de este tema sobre tablas. Muy bien, muchas gracias, senador. Entonces vamos a poner a consideración el plan de labor que fue en el día de ayer acordado. Muy bien, aprobado. Sí, es para que se incorporen en los sobretablas a solicitar al final unos proyectos de comunicación y declaración S2613, solicitando que en el marco del programa Conectar Igualdad se entreguen netbooks a docentes en las áreas de frontera de la provincia. El S1779, que tiene que ver con tierras indígenas y su relevamiento en la provincia de Salta. El S1690, medidas para la instalación de minas centrales hidroeléctricas en localidades del departamento de Orán de la provincia. El S712, medidas para que se actualicen los montos de la prestación mensual de desempleo. De declaración S1878, es un tema que incumbe a Salta y Jujuy por el tema de la banana en la provincia de Salta, que lo hablé con la senadora Rosqués y está de acuerdo. Y el S3048 de comunicación del senador Romero, solicitando que se integra al municipio de Orán de la provincia de Salta al Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Senador Neidenoff, tiene la palabra. Sí, también para dejar constancia de que oportunamente voy a solicitar el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración que tiene que ver con el repudio al hotel de suboficiales de gendarmería en la provincia de Formosa, que por cuestiones políticas han impedido al titular de la Auditoría General de la Nación y al Presidente de la APDH poder llevar a cabo un encuentro con la Asociación Local de Trabajadores Médicos. Adelantando desde ya que nosotros vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas de la petición del Presidente del Bloque del Oficialismo, bueno, también nos gustaría que estos proyectos de declaración que fueron expresados por los senadores de nuestra bancada, por la senadora Borello, por el senador Martínez y por, bueno, recientemente por la cuestión Formosa, también lo podamos tratar y que contemos con la habilitación para su tratamiento. Muchas gracias. Senador Pichetto. Sí, me gustaría conocerlos porque así era la labor parlamentaria, no se mencionaron, así que me gustaría tener una copia para evaluarlos. Si me los acercan, lo vamos viendo y vamos fijando posición respecto a los temas, ¿no? Sí. No, solamente para, bueno, en Secretaría están los proyectos. Ayer en la borsa adelantó la cuestión Formosa, se dejó en claro el tema de Formosa. Así que, bueno, el tema de Córdoba y la cuestión Santa Cruz, seguramente serán acercados por Secretaría para su evaluación. Senador Cabanchique. Hola, sí, Presidente, para pedir una preferencia, ¿no? Ahora. Pero las preferencias las pasamos... Sí, las preferencias van después, ¿no? ¿Las preferencias van a dar ahora? Sí, bueno, para preferencia para la próxima sesión de votar el proyecto S52-12, es el referido a la expropiación del molino, ya tiene dictamen de comisión de asuntos constitucionales, creo que prontamente la tendrá en Hacienda, en presupuesto de Hacienda, por lo tanto en la próxima sesión, creo que va a ser dentro de dos o tres semanas, podremos estar votándolo. ¿Están de acuerdo? No sé. Hay una preferencia del senador Cabanchique. En consideración... Sí, con dictamen, claro, sí, sí. Bueno, está aprobada entonces. Senadora Estensoro. Gracias, señor Presidente. Es para comunicar que le he entregado a través de la Secretaría Parlamentaria una carta informando que me estoy integrando formalmente al interbloque del FAP. Esto es algo que ya lo hemos hablado a principios de año, pero lo estoy haciendo ahora. Ayer justamente participé del lanzamiento de la campaña en defensa de la Constitución y para impedir cualquier intento re-releccionario. Acá está justamente el Presidente Carlos Menem, y que creo que fue muy negativo para la Argentina que toda la atención de la política hubiera estado en su segundo mandato dedicado a una re-relección y armar un holding de medios, el 6, para eso. Entonces, quiero decir que es un momento donde voy a trabajar intensamente con el FAP. Muchas gracias. Señor Presidente, quiero aclarar a la señora Senadora que una nota como la que presentó ella se le dio entrada por mesa de entradas y se informa en el boletín de asuntos centrados. No es habitual que una información de esa naturaleza se dé en el curso de la sesión. Todo el mundo se entera por asuntos centrados. ¿Cuál es su actividad deportiva? Ya que está, partícipenos. ¿Enojota? Claro. Eso no hace falta que lo notifique, Senador. Le agradecemos. Pero su cara nos informa todas las mañanas. Senador Morales. Senador Morales, por favor. Sí, Presidente. Yo para plantear una cuestión de privilegio en este momento. En la oportunidad de haber sufrido una agresión conjuntamente con el titular de la auditoría, Leandro Despu y el auditor Alejandro Nieva, agresión producida por organizaciones, la red de organizaciones sociales de la Tupac Amarú, que conduce Milagros Sala, hace tres años y en el expediente 2960 del año 2009, planteé una cuestión de privilegio y dije muchas cosas en aquella sesión y consta obviamente en la versión taquigráfica y en aquella oportunidad también recibimos quienes fuimos agredidos, el acompañamiento y la solidaridad de toda esta Cámara y particularmente también yo resalté en ese momento la actitud del presidente del bloque, el Frente para la Victoria, de todo el bloque, y también en aquella oportunidad y se menciona la actitud que tuvo Aníbal Fernández, ahora compañero de bancada, no sólo solidarizándose, sino poniendo a disposición todas las herramientas que el Estado podía tener para garantizar la seguridad de quienes habíamos sido agredidos. En aquella oportunidad yo hablé de grupos armados y de organizaciones sociales que mutaron de organizaciones sociales a organizaciones mafiosas. Bien, yo quiero, presidente, agregar a esa cuestión de privilegio que no ha sido resuelta por la Comisión de Asuntos Constitucionales, antecedentes que refuerzan y que acreditan estos dichos de aquel momento. Como todos saben, se han producido hechos lamentables el día miércoles 5 en Humahuaca, que yo denominaría la pueblada de Humahuaca en contra de la violencia y los grupos armados que actúan con una gran impunidad en mi provincia, presidente. Todavía no sé cómo es que tres controles policiales no controlaron una caravana de dos colectivos y varios vehículos de alta gama que iban con gente armada. Quiero agregar el expediente judicial para que pueda, cuando la oportunidad del caso y el procedimiento judicial lo permita, la Comisión de Asuntos Constitucionales acceder a estos antecedentes. Pero lo cierto es que están detenidos tres miembros de la organización Tití Guerra, que es de la red de organizaciones sociales de la Tupac Amarú, porque están acusados de homicidio. Les ha resultado positivo el análisis de parafinas que se les hizo, es decir, que esto prueba que concretamente no sólo es que llevaban, eran armados, sino que dispararon. Y dentro de los tres miembros de esta organización social que están detenidos y acusados de homicidio, está el homicida. Uno de los miembros de la organización es el propio presidente, que es Marcos Guerra. Está el hijo, Miguel Ángel, y hay otro miembro de apellido Lavallén que están presos por esta situación. Y quiero también, aparte de agregar estos antecedentes a aquella cuestión de privilegio, agregar también antecedentes que han sido presentados por el abogado de la familia Condorí de Luis Darío Condorí, que falleció en estos hechos, que dan cuenta de que no se trató de una usurpación de tierras en el marco de las necesidades de lotes que tienen miles de familias y que, por cierto, presidente, justamente, quien está acá presente, ahora senador Walter Barrio Nuevo, gobernador de la provincia, puso en marcha un programa de un lote para cada familia que lo necesite que está en plena ejecución. No se trató de una usurpación para los que menos tienen y en la búsqueda de lotes para familias que no tienen vivienda. Se trató de una usurpación para un negocio inmobiliario, porque ya estas organizaciones sociales no sólo mutaron en organizaciones mafiosas y con grupos armados, sino que participan de negocios. Se trata como las pruebas que quiero arrimar a la Comisión de Asuntos Constitucionales de acá van los planos de mensura ya del loteo que iba a producirse a partir de la usurpación. ¿No es cierto? En donde hay adjudicatarios que no son personas que no tienen lote. Hay dos empresarios humahuaqueños, hay un empresario de Maimará, un fuerte empresario de la localidad de Maimará, hay empresarios jujeños, hay un par de dirigentes políticos que han sido candidatos en las últimas elecciones, hay una persona que no es de la provincia, que es de la provincia de Mendoza, hay como adjudicatario, beneficiario de esos futuros lotes, gente que vive en Jujuy, que son no sólo de esta organización, sino obviamente el expediente judicial va a determinar de qué organizaciones sociales son. Pero hemos podido acceder a esta información que es vital en la causa y que obviamente el juez y el fiscal tendrán que ir al fondo de la cuestión, pero parece que es un dato importante porque esto, no es cierto, descalifica o debilita el argumento de que, bueno, se trata de usurpación en el marco de un conflicto social que tenemos como tiene todo el país, que tenemos que vivir y administrar los que vivimos en las distintas provincias y que tienen que ver con una realidad que creo que todos tratamos de superar. No se trató de eso, se trató de otro hecho e inclusive arrimamos copia acá de un recibo porque ahora parece que algunas organizaciones sociales venden el servicio de usurpación. Hay un recibo manuscrito por el propio Guerra, que está en el expediente judicial en lo original, pero que acá le dejo copia a la Comisión de Asuntos Constitucionales donde él mismo recibe 10.000 pesos en concepto de pago requerido por el cuidado y mantenimiento de la posesión pacífica de esa propiedad, es decir, le pagan el servicio de usurpación y forman parte del negocio inmobiliario. Esto es lo que está pasando, esto es lo que dije hace 3 años, a muchos compañeros de bancada les ha parecido una exageración en aquel momento y yo quiero, Presidente, dejar arrimar estos elementos porque, como dije hace 3 años, no ha cambiado la realidad, por el contrario, se profundiza y hay organizaciones que responden a la organización Tupac Amarú, que son de la red de organizaciones sociales que tienen grupos armados, que tienen grupos armados y que ejercen el uso de la fuerza que es potestad del Estado, está en manos, por la Constitución está en manos de organizaciones paraestatales, no es cierto, que funcionan con una gran impunidad. Obviamente, cuando viene un agente policía, yo supongo, me pongo en la cabeza de un policía que está en un control caminero que debe decir, bueno, pero si estos son los que están ahí en los actos y tienen el aval y vienen y sacan fotos y van y tienen el apoyo del Gobierno Nacional de acá de allá, entonces se produce esta situación que genera un estado de violencia que obviamente es un tema, una materia que todos los jujeños queremos resolver. Yo quiero dejar esto, Presidente, en la cuestión de privilegio, son grupos armados, tienen antecedentes, hablaba con un funcionario el otro día y se sorprendía por los antecedentes de este marco guerra, le digo, bueno, ¿cómo que no controlan cuando van a otorgar la personería jurídica? No es cierto, cuál es la situación de estos personajes. Está ahí también Graciela López, que es la que nos agredió. Está ya procesada Milagro Sala, en primera instancia en la Cámara, apeló a casación, pero ya la Cámara pidió el envío a juicio, es decir que se ha demostrado que fue Milagro Sala la que produjo la agresión, no es cierto, no directa, pero a través de estas organizaciones que le pertenecen. Así que esto a modo también de actualizar cómo está, algo que no hemos dejado, que nos llevó tiempo, varios años, pero que nosotros no vamos a dejar que pase en la justicia. Y aquello que dijimos en aquel momento, que hay todavía más de 60 causas judiciales en el juzgado, en los tribunales provinciales, en contra de estas organizaciones que han tomado consejos deliberantes, casi nos queman el salón de la bandera, entre otras cosas, no es cierto, está a propósito, y dicho sea de paso, en el marco de este problema institucional ha habido un pedido de jury de enjuiciamiento de parte del ex senador Genefes, actual vicegobernador, para remover un juez vinculado a estas organizaciones sociales, y ese juez ha sido removido. Con lo que ha habido una respuesta institucional clara de la provincia de Jujuy, si esto está pasando, entonces ha habido una respuesta clara, no es cierto, en la remoción de un juez funcional a estas organizaciones sociales, no planteado el radicalismo, planteado desde un senador de otra bancada, del Frente para la Victoria, actual vicegobernador, y que ha, como digo, concluido en la remoción de este juez. Entonces, esta es la lucha que estamos dando por la paz social, por la institucionalidad en la provincia de Jujuy, pero me pareció importante en el marco de aquella cuestión de privilegio, el acabado conocimiento del Senado de esta situación, y cómo es que son grupos armados, cómo es que funcionan con una gran impunidad, y cómo es que no hemos tenido que lamentar en otros casos, en el hecho de la esperanza, donde fueron a arrebatar terrenos, y los trabajadores los sacaron a machetazos, porque cuando se corta una caña, es como que le cortan un brazo a un trabajador, a un zafrero, cómo ha ocurrido en la finca en Pongo, cómo ha ocurrido en distintas localidades, que no hemos tenido que lamentar víctimas. En este caso, lamentamos la pérdida de una vida humana en estos sucesos de Humahuaca. No queremos que esto siga pasando. Por eso es que la gravedad institucional de esto, que ya he denunciado y ya he puesto en conocimiento de asuntos constitucionales, quiero entonces aportar estos nuevos elementos. Y con estos argumentos, Presidente, pedir un tratamiento sobre tabla de una declaración que dice lo siguiente, Presidente. El Senado de la Nación declara su repudio por los hechos de violencia que se cobraron una víctima, cantidad de lesionados y grandes pérdidas materiales en la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy, el pasado miércoles 5 de septiembre del corriente año, solidarizándose con la familia y allegados del ciudadano Luis Darío Condorí. Insta además a las fuerzas políticas y las organizaciones sociales a trabajar por la paz social en la región y la provincia toda, esclareciendo los hechos a la mayor brevedad y a la justicia a deslindar las responsabilidades correspondientes. Es una declaración que la pongo en consideración que, lógicamente, si el Frente para la Victoria y los otros bloques quieren que modifiquemos el texto, pero el sentido de esta declaración es, primero, el repudio de los hechos de violencia y desde ya la solidaridad con la familia de Luis Darío Condorí, que es el sentido, ¿no es cierto?, que plantea esta declaración. Creo que es el momento, Presidente, esto puede servir para que podamos trabajar para lograr la paz social y erradicar todas estas personas, personajes violentos, grupos violentos que andan armados y que generan el estado de violencia y miedo en la provincia de Jujuy. Así que los argumentos de esta cuestión de privilegio, ¿no es cierto?, que sirvan para poner en consideración sobre estable este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Senadora Felder. Gracias, Presidente. El 7 de septiembre de este año, por supuesto, tiene el número 3.119 presente un proyecto de declaración, horas después, 24, 32 horas después de lo que sucedió en Omohuaca y que ahora el Senador expresa su preocupación. Dice así, su más enérgico repudio ante los lamentables episodios de violencia ocurridos el pasado 5 de septiembre en la localidad de Omohuaca, provincia de Jujuy, que tuvieron como saldo el asesinato del joven Luis Condorí. Está presentado, Presidente, y bueno, iba a presentar también que se trate sobre tablas este proyecto, porque la verdad que ha causado mucho dolor, preocupación, renovar ocupación y preocupación en lo que significan los desafíos para adelante que lleva hace mucho, mucho tiempo la provincia de Jujuy. En este equilibrio que tenemos que encontrar entre libertad y seguridad, estamos sabiendo y queremos seguir caminando estos caminos abiertos por la democracia y poder encontrar el equilibrio entre libertad y seguridad realmente da mucho trabajo y lamentamos enormemente la muerte de Luis Condorí porque realmente es un joven que trabajaba en turismo, era guía de turismo, deja hijos, deja mujer, padres, y realmente mucho, mucho dolor y preocupación. Y lo estaba escuchando atentamente, atentamente al Senador Morales porque, claro, cuenta una parte de lo que está sucediendo en mi provincia, de las partes de prensa, hoja completa que están saliendo estos días por parte de la Unión Cívica Radical, que está bien, cada uno pone las cosas como quiere, ¿no? Pero, mire, Presidente, después de lo que es realmente importante, que es la muerte de este chico, los desafíos a futuro, los caminos que debemos encontrar en nuestro jujú y de la preocupación, etc. Dos palabras que, la verdad, que de hace rato vienen haciéndome mella en mi cabeza desde que ha sucedido esto, y de hace un tiempo también, que son hipocresía y oportunismo. Mire, usted sabe que yo soy bioquímica, ¿no? En bioquímica estudiamos unos parásitos, no, mejor digo bichos, porque si no van a decir que... Unos bichos que son oportunistas, ¿no? Que son aquellos que son patógenos y que cuando el sistema inmune de la persona un poquito baja, atacan y hay una enfermedad. Pero aprendí también que existe en política también el oportunismo, señor Presidente, existe. Y usted sabe que es un sustantivo y es masculino. Y es la habilidad para saber aprovechar las oportunidades en beneficio propio, sin tener en cuenta ni principios ni convicciones. Hipocresía no es simplemente la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace. La persona hipócrita pretende que se vea la grandeza y bondad que se construyen apariencias. Sobre sí mismo pretende ser ejemplo, pidiendo que se actúe de la misma forma, además que se glorifique su accionar, aunque sus fines y logros sean alejados de la realidad. Mire, señor Presidente, yo voy a pedir también que cuando la Comisión trate la cuestión de privilegio, se tome en cuenta algunas declaraciones. Por ejemplo, fíjese, nada más y nada menos, 7 del 11 del 2011. 7 del 11 del 2011. Milagro no es tonta. El Chuli siempre apoya al ganador, a Cristina, a Fellner y ahora al Chuli. Le voy a decir porque usted no tiene por qué saber quién es el Chuli en Jujuy. El Chuli es el intendente de la Unión Cívica Radical de Capital. Entonces, en ese momento ella no era tonta, no era delincuente, no era grupo armado, no, 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 era pícara. O sea, tonta supongo que es pícara, porque siempre apoya a los que están. Ahí no repudiábamos, Presidente, ahí no se repudiaba nada, se aceptaba, porque no era tonta. Hipocresía, señor Presidente, fotos no resiste nadie, nadie. En aquel momento que él decía todo esto, hacíamos alusión a que, fíjese, tampoco era problemático, ¿no? Tampoco era ningún problema que Milagro Sala sea afiliada a la Unión Cívica Radical desde el 9 del 08 del 96. No había problema, Presidente. Fíjese que en ese momento no era nada de lo que está hoy. Quiero decirle que al Partido Justicialista recién se afilió en el 2007 y que ya no está más tampoco en el Partido Justicialista porque ha formado su partido. Realmente hipocresía y oportunismo, señor Presidente, lo que está pasando y lo único que hay que lamentar es la muerte de un joven. Realmente escuchándolo al senador Morales y fotos, voy a poner fotos, señor Presidente, porque en aquella oportunidad también lo presentamos cuando era amigo, festejábamos los Días del Niño juntos, no había ningún problema que lo apoye al Chuli, si total tenía voto y era pícara. Todo esto, señor Presidente, se tiene que dar. Y yo lamento, lamento tener que llegar a esto en esta sesión cuando tenemos la muerte de un joven. Y estamos tratando de buscar, como lo estamos haciendo y él nos nombró un lote para cada familia que se merece lo que lo necesita, perdón, los equilibrios entre la libertad y la seguridad. Decir a alguien que estoy segura, he ido muchas veces al norte, una caravana, ¿cómo hacen los autos en el norte de la quebrada Humahuaca para ir en caravana, señor Presidente? ¿Cómo hacen decir esto? No hace demasiado, mire, nadie sabe por qué, pero bueno, le pusieron a una avenida Raúl Alfonsín, fue un expresidente, estábamos bien expresidentes de la democracia. Salían ómnibus de todos lados, de todos lados. Yo estaba en Alto Comedero, había una escuela en Alto Comedero, que importa el nombre de la escuela, de ahí salían esos ómnibus con gente del radicalismo que iba a la inauguración a poner el nombre a esa avenida. ¿Qué hubiese pasado si alguien les decía que se bajen y vean? ¿Cómo hacen hablar de la policía que tiene miedo? No, no, señor Presidente, las cosas en su lugar, cada uno tiene una historia de la cual tiene que hacerse cargo y en Jujuy lo que hoy estamos lamentando es la muerte de un joven que tenía un futuro. Dígale que se calle, deje de gritar, señor Presidente. Por favor, mantengamos el debate, Senador Morales. Gracias. Es la muerte de un joven. En ese sentido, espero, señor Presidente, que podamos acompañar todos el proyecto que he presentado el 7 de septiembre a raíz de los hechos lamentables que han ocurrido en Jujuy. Y voy a acercar a la Comisión los recortes de los diarios, las fotografías que tengo en mi poder, lo que me ha mandado el Poder Judicial de la Nación con respecto a la afiliación y algunas otras cosas, porque realmente, señor Presidente, siendo funcionario de un gobierno, salir a decir tiempo después que sería muy bueno que se condene a De la Rúa por coimas cuando se fue funcionario de ese mismo gobierno. Bueno, gracias, Presidente. Muchas gracias, Senadora. Senador Cano. Va a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ambos cuestiones que pasan. Bueno, el Senador, vamos a dar la palabra al Senador Morales, que ha sido aludido. A ver, bueno, pero es una cuestión de privilegio, pero contesta la Senadora Fellner. Yo quiero contestar dos o tres cosas. ¿He sido aludido? He sido aludido. He sido aludido. He sido aludido 20 veces. Senador Morales, por favor, haga uso de la palabra. Presidente, mire, yo la verdad que no... He sido muy cuidadoso, inclusive, porque lo que quise es, en la cuestión de privilegio, aportar elementos que confirman dichos míos acá en el recinto, para que mis pares, los senadores, no digan que en aquel momento, por una cuestión de bronca o lo que sea, ha dicho falsedades. Lo que hice, y con mucho cuidado, ni mencioné al Gobierno Nacional en cuestiones... No hice un análisis del Gobierno Nacional y tampoco del Gobierno Provincial. Pero qué voy a hacer, Presidente, me lleva a la Senadora Liliana Fellner a plantear cuáles son las cuestiones que realmente están en juego en esta situación. Es verdad que Milagro Sala viene de la organización del Frente Gremio Estatales en aquella época con el perro Santillán. Y ha mutado de una dirigente social, como dije en aquella oportunidad, en una dirigente mafiosa. Y la agresión de que fuimos objeto en el 2009, fue porque justamente pedimos una auditoría y porque públicamente salimos a decir lo que estaban haciendo ya desde el 2007, 2008, estas organizaciones, que lógicamente que conviven, convivían y siguen conviviendo con nosotros en la provincia de Jujuy. Y producto de esa denuncia es que somos agredidos con el titular de la auditoría, ya en el 2009, esto es lo que pasó. Y lo que dijimos es que actúan con impunidad, porque están al abrigo del poder, Presidente. El otro día, cuando tuvimos el festejo del Bicentenario, el éxodo jujeño, tuvimos el lamentable y vergonzoso acto del día 22, donde fue usted. Donde fue usted, fue Alicia Kirchner, han ido ministros del Gobierno Nacional. Y mientras todo el resto, los senadores, estábamos abajo, la señora Milagro Sala, al lado de los ministros del Gobierno Nacional y comandando ella un acto que era de todos los jujeños. Terminó transformando un acto que tenía que ser de todos los jujeños. Termino, Presidente. Le pide una discusión. No, 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 no se la doy. Bueno, termine su educación. Termino, termino y después que digan lo que quiera. Por supuesto. Presidente, terminó mutando ese acto que era de todos los jujeños, fuimos, estuvo el senador Ernesto Sanz, estuvimos muchos, que fuimos a participar de un evento que era de todos los jujeños, no de la Tupac. Fue un acto de la Tupac. El problema es este, que tienen el aval no solo del Gobierno Nacional, que le manda 13 millones de pesos mensuales y que tienen el aval también del Gobierno Provincial. ¿Cómo es que no sabía la policía que no iban a un acto político? Iban a usurpar. ¿Cómo es que los tres controles policiales, el control de León, el control de antes de Maymaray, el control de la Gendarmería, también no pararon a esta caravana que terminó matando a un chico? Esto es lo que tiene que explicar el Gobierno Provincial. Esto tiene que explicar Eduardo Fellner que el gobernador, el pueblo de Jujuy lo eligió a él para que gobierne, no para que gobierne Milagro Sala. ¿Sabe qué, Presidente? Milagro Sala es la gobernadora de Jujuy. Ella es la que gobierna, gobierna a sus anchas, toma, decide, toma lo que se le calienta, lo que ella quiere, con grupos armados, que se mueven al amparo del poder, impunemente. De esto tienen que dar respuesta. Obviamente que nosotros tenemos que responder de muchas responsabilidades que nosotros tenemos, pero de la situación de Milagro Sala, que es la que les dicta, les manda todo. Hoy contestan una solicitada en una organización y repartiéndose roles, el Gobierno de una manera y Milagro Sala de otra. El problema es que el día miércoles hablé con dos ministros del Gobierno de la provincia. Cuando ella saca la solicitada desvinculando a la titiguerra de la organización, de la red de organizaciones sociales, los propios ministros del Gobierno de Eduardo Fellner salieron a respaldar esta versión de la propia Milagro Sala de desvincular a la titiguerra. Esto es lo que hacen. Son socios, señor Presidente, son socios. Entonces esto es lo que le reclamamos al Gobernador que gobierne. Nosotros tenemos un fuerte apego a la institucionalidad y en Jujuy dicen que yo soy socio, inclusive de Eduardo Fellner. Porque lo único que hacemos, señor Presidente, es sostener las instituciones. Pero que gobiernen, porque ganaron las elecciones ellos, no Milagro Sala. El Gobernador Eduardo Fellner no Milagro Sala. Esto es lo que está en juego. Por eso es que acá ahora se cobró la vida de un joven, Luis Darío Condorí, que no tenía nada que ver con el manejo del poder. Esto es lo que venimos a plantear, señor Presidente. Así que estas son las responsabilidades. El Gobierno Nacional tiene que mirar esto. Porque también sabemos, y acá está Walter Barrio Nievo, que sí le dio batalla a las organizaciones sociales. Fue Gobernador y tuvo que aguantarse también la bajada de línea del Gobierno Nacional y de apoyo, de recursos a estas organizaciones. Lo que el Gobierno Nacional tiene que mirar, qué bancan, qué financian. Están financiando a estas organizaciones sociales con grupos armados. Está demostrado, esto es lo que yo quería hacer, sin alusiones al Gobierno Nacional, ni provincial. Termino, Presidente, termino. Déjeme terminar. Sí, por favor. He sido aludido, así que quiero terminar. Así que le paso estos elementos, señor Presidente, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ya que la senadora Liliana Fellner quería que hablemos de todo, esto es lo que pasa. La verdad, funcionan así, son impunes, manejan el poder. Milagro sale la gobernadora de Jujuy. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo fundamentalmente de Alicia Kirchner, que es la que manda toda la plata y de todos los ministros. Entonces, no hay forma de restablecer la institucionalidad en Jujuy si no se le pone límite a eso. Y los que le tienen que poner límite al Gobierno Nacional, y el que no tiene que mirar para el costado y no ser cómplice en esta actitud es el Gobierno Provincial que conduce el hermano de la senadora que es el gobernador, Eduardo Fellner. Le pedimos a Eduardo Fellner que gobierne. Él es el gobernador. Lo bancamos a él como gobernador, no a Milagro Sala. Bueno, senadora Fellner. Bueno. Yo también. Pide la palabra a ambos han sido aludidos. Por favor, senadora, muy corto, porque estamos en una cuestión de privilegio. Senador Barranue, después el senador Pichetto. Cuando toca, toca, presidente, Gerardo Morales, Milagro no es tonta, siempre apoya al ganador. Chuli, el intendente. Foto del intendente con Milagro Sala. Oportunismo, señor presidente. Y es cierto, Eduardo Fellner es el gobernador por tercera vez electo en la provincia de Jujuy. Muchas veces el senador ha querido ser gobernador. No ha podido nunca. Está acá por la minoría. Entonces, hay que ver quién gobierna en Jujuy, cómo opina el pueblo de Jujuy. Y vuelvo a repetir, señor presidente, el equilibrio que es muy sutil entre la libertad y la seguridad. Es ahí donde tenemos que apuntar. Gracias, presidente. Gracias. Senador Barranue. Sí, gracias, presidente. Bueno, como dice el presidente de Bloca, una cuestión de privilegio debería tener un trámite, digamos, automático, pero lamentablemente, de alguna manera, se ha desvirtuado. Bueno, como en todas las cosas, la forma en la cual se efectúa una narración o una descripción de los hechos, por supuesto que puede hacer variar profundamente la percepción de que de esa situación o de ese hecho se tenga. A ver, es demasiado pública la situación como para negar en el hecho puntual que ha acaecido, pero no tiene una respuesta tan simple como la que se ha expuesto acá por parte del senador Morales. es una situación muy compleja, no es nueva tampoco, y tiene que ver por ahí con razones profundas de una particularidad histórica o cultural o social de la provincia de Jujuy. Bueno, puede haber razones incluso lejanas en el tiempo. Creo que es medio injusto decir que el accionar de una determinada organización social o de un grupo de ellas tiene exclusivamente una causa. puede tener muchas causas, puede ser también que incluso los flancos que deja la misma política en su forma de ejercicio, incluso en la Argentina, puede ser los flancos que dejan algunos dirigentes políticos también que puedan ser aprovechados por una organización social. Se da el caso acá que justamente una organización social ha tenido muchos problemas con el senador Morales, digamos, desde hace varios años. Es cierto que ha sido agredido él, pero creo que esa circunstancia hace que cuando efectúa la narración de los hechos, por supuesto lo hace desde la subjetividad propia de quien ha sufrido en carne directa o en una situación muy personal la agresión. Bueno, la situación es demasiado compleja. No puedo aceptar la expresión del senador en cuanto a que en la provincia no funcionan las instituciones porque es casi contradictorio con lo que acabó de manifestar hace 10 o 15 minutos cuando contó que hasta un juez que estaba sospechado de que no hacía las cosas bien, el mismo sistema, las mismas instituciones se encargaron de poner en funcionamiento los caminos que corresponden y el juez ha sido separado. Entonces es un reconocimiento del funcionamiento de la institución. Entonces no puedo aceptar que no funcionan las instituciones y menos puedo aceptar que se diga que el gobernador Fellner no gobierna. Gobierna como corresponde, gobierna con la ratificación del voto popular en su tercer mandato. La situación está siendo soportada, se hacen las cosas desde el Estado como para lograr que se supere la situación. La situación, lamentablemente a veces se producen estos hechos que escapan a todas las cosas. Pero los esfuerzos del gobierno de la provincia y del gobierno nacional o por lo menos de algunos sectores del gobierno nacional también existen. Eso es todo, Presidente. Para hacer una propuesta... Senador Pichetto. Una propuesta, primero que pase el tema asuntos constitucionales. Segundo, me parece que las dos declaraciones, tanto del Senado Morales como de la Senadora Fellner, eran ponderadas y equilibradas. Y el verdadero sentido, el verdadero espíritu que tiene este Senado es el permanente repudio al hecho de la violencia en la Argentina. Venga de donde venga. Esto lo hemos tenido como una línea de conducta de este Senado. Por lo tanto, al final de esta jornada sinteticemos esas dos expresiones, que me parece que son equilibradas y prudentes, y votemos el repudio a la muerte de un joven y al esclarecimiento y a la búsqueda de la verdad, como lo hemos hecho en muchos otros acontecimientos que han ocurrido en el país. Creemos que tenemos que volar por arriba, porque si no, cada uno va a traer en debate la cuestión de la provincia respectiva. Y me parece que no es ese nuestro rol. Digamos, yo confío y tengo un conocimiento personal del gobernador Fellner. Sé que es un hombre democrático, un hombre comprometido con las instituciones, pero creo que los temas que son de la provincia tienen que dirimirse, debatirse y discutirse en el ámbito de la provincia. Nosotros podemos, en un marco de repudio a la violencia, expresar una posición que sea unívoca, clara, de parte del Senado de la Nación. Muchas gracias. Senador Artaza, usted tiene que pedir la palabra. Sí, este tema no. No, este tema está terminado. Pasó a asuntos constitucionales y al final de la sesión se pondrá a votación un texto unificado de repudio, me parece que eso es lo más conveniente. Senador Artaza. Bien, gracias, señor Presidente. Voy a volver a insistir sobre el tratamiento con dictamen del SD51. El proyecto ya tiene media sanción por unanimidad en diputados acerca del mecanismo de prevención de la tortura. Señor Presidente, cuando entendemos que en este momento que estamos acá, según informes que se han presentado del Procurador Carcelario, en este momento tal vez se estén torturando en cárceles en la Argentina y eso es incompatible la tortura con la democracia. Desde 1983 que hemos producido una bisagra en la Argentina y en toda Latinoamérica, es incompatible no tener hoy votado ya en el Senado de la Nación como ley el mecanismo de prevención de la tortura en la Argentina. Estamos en mora con esta cuestión, nos hemos comprometido en el subcomité de mecanismo de prevención de la tortura de Naciones Unidas, ha tenido una media sanción con unanimidad en diputados. Yo espero tener una respuesta del bloque del oficialismo que sabemos, si desde el 83 nosotros, desde el radicalismo, fue para siempre una bisagra de la democracia y de los derechos humanos y este gobierno lo ha tomado también como bandera, que seamos a través de las acciones, de lo que hagamos, no seamos contradictorios en nuestras palabras y en nuestros compromisos. Yo creo que es necesario y urgente el tratamiento del mecanismo de prevención de la tortura en la Argentina, hacerlo ley, el SD51, señor Presidente, por eso solicito nuevamente el tratamiento en las respectivas comisiones, nosotros hemos hecho 3 llamados a las distintas comisiones, desde la Comisión de Derechos y Garantías a un plenario de comisiones y no pudimos lograr el quórum ni dictamen, por eso vuelvo a insistir. Gracias, señor Presidente. Senadora Escudero. Sí, gracias, Presidente. Para sumarme al pedido del senador Artaza, quiero poner en conocimiento que se conoció hace pocos días el intento de suicidio de una de las víctimas de los apremios ilegales de la Comisaría de Güemes, cuyas imágenes vimos. Este es un tema urgente. Quiero decir que el proyecto es un proyecto modelo, porque realmente no se basa en crear un comité para que denuncie, se trata de un comité para que nos ayude en diálogo con las provincias, con el sistema penitenciario federal, a generar estándares y mejorar la situación de los detenidos. No es un procedimiento de denuncia. El comité es absolutamente equilibrado. Está formado por el procurador penitenciario dos representantes de las provincias, de los mecanismos provinciales, y seis representantes designados por este Congreso Nacional. En un procedimiento público y participativo. Tres tienen que ser especialistas que presentan sus currículums, y en un procedimiento absolutamente participativo, este Congreso designa a tres. Y designa a otros tres que representan a los partidos políticos mayoritarios con representación parlamentaria, que no son ni diputados ni senadores, sino que son designados por esos partidos. Es un organismo absolutamente equilibrado, y ya digo, insisto, es modelo. No es para denunciar, es para tratar de prevenir y para llegar antes de que sucedan estos delitos. Gracias, Presidente. Gracias, Senadora. Senador Pichetto. ¿Tema o qué? Ah, ¿con el mismo tema? Cierro después. No, no, por eso, Senador Pichetto, usted. Respecto al tema, Presidente, estamos terminando de elaborar la propuesta con respecto a la estructuración del organismo. Tenemos algunas miradas distintas a las expresadas recién por la Senadora Escudero. No vamos a entrar ahora en debate. No nos oponemos de ninguna manera a tratar este tema. Creemos que es un tema de derechos humanos y calculo que en la semana que viene voy a tener una propuesta para hacerle llegar a los demás bloques y, si es posible, en la próxima sesión, la primera semana de octubre, podemos estar avanzando sobre esta cuestión. Que comprendo y entiendo que es de necesidad y que tiene una profunda sensibilidad humana que compartimos. Si usted me permite la palabra, bueno, le doy la palabra al Senador Morales, que la había pedido. Después quiero hacer una moción sobre tablas de un proyecto de declaración. Muy bien, Senador Morales. Es para pedirse reserve en Secretaría, Presidente, dos expedientes que tienen que ver con esto que no sé, creo que alguna senadora del Frente para la Victoria nos dejó acá un pequeño folletín con unas cintas blancas, que es campaña de la cinta blanca. Son dos proyectos que tienen que ver con la violencia de género. Uno es el 31-33 y 31-34, presentados por nuestro bloque. Uno es una declaración que solicita, se denomina el Campeonato Nacional de Primera B, One Data Day, contra la violencia en todas sus manifestaciones y ámbitos, que pido se reserve para pedir el tratamiento sobre tablas. Y otro es una resolución que tiene que ver también con pautas publicitarias en el sentido de evitar la violencia de género que pido, se traten sobre tablas al final y se separen en Secretaría. Presidente. Senador Pichetos, si le parece bien, antes tenemos pendiente de la Senadora Borelo, si usted después termina, la moción de preferencia que presentara. ¿Con el mismo tema? ¿Yustiniani? ¿Con el mismo tema? ¿Otra preferencia? Muy bien. Y tenemos a Senador Berna también. Entonces, Senadora Borelo. Gracias, señor Presidente. Había expresado anteriormente cuál era el sentido de estos proyectos que voy a presentar ahora como consecuencia del conflicto existente entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia de Córdoba relacionado con los convenios firmados entre ambos estamentos estatales que tienen como objeto la asistencia económica a la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba. Sabemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación citó a las partes a una audiencia de conciliación y sabemos también que la misma ha fracasado. Por un lado tenemos al Gobernador de la Sota que ha culpado al Gobierno Nacional por el fracaso de la audiencia, cuestionando a los funcionarios por sus exigencias para modificar el 82% móvil que se utiliza actualmente para pagar los haberes jubilatorios de Córdoba. Lo que cobran los jubilados y pensionados cordobeses es mucho mayor en relación a lo que paga el ANSES, porque en Córdoba los haberes se fueron ajustando con los salarios. Por otra parte, el Ministerio de Economía, Hernán Lorenzino, afirma que Córdoba se había comprometido a armonizar su sistema previsional con el Nacional. La armonización entre las normas nacionales y las provinciales de la que habla el acuerdo, se refiere a ciertos requisitos para acceder a la jubilación y a la fijación de haberes mínimos y a la movilidad de las jubilaciones. Por estas causas, señor Presidente, y teniendo en cuenta de que la intranquilidad en la que se encuentran miles de jubilados provinciales, es que como integrante de este Senado representando a la provincia de Córdoba, estoy pidiendo a la Comisión de Asuntos Constitucionales que invite al señor Presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba y al Ministro del Área, de quien depende ese organismo, a fin de que participen de una nueva reunión a efectos de brindar un informe detallado de todos los convenios realizados con el Gobierno Nacional y la Caja de Jubilación de la provincia de Córdoba, que son motivos de este conflicto en el que estamos inmersos. Al mismo tiempo, estoy pidiendo que la misma Comisión de Asuntos Institucionales invite a través del Poder Ejecutivo Nacional al Ministro de Economía, don Hernán Norenzino, y al titular del ANSES, Diego Bocio, a fin de que participen en una reunión para tratar concretamente los siguientes puntos. Primero, cuál es la deuda que mantiene la Nación con la provincia de Córdoba en relación a la Caja de Jubilaciones. La señora se va a tener en cuenta la preferencia. Sí, son cinco minutos. Son cinco minutos. Ya terminó, señora Presidenta. Gracias. En segundo lugar, cuáles son los puntos suscriptos entre la Nación y la provincia de Córdoba. Sobre todo, este punto es muy importante, el saber cuáles son las consecuencias efectivas para los jubilados de la provincia de Córdoba en caso de que se lleve adelante la armonización requerida por la Nación. Por otra parte, qué se dio y cuál fue la ventaja de la provincia de Córdoba y de la Nación para el convenio de armonización. Y por último, cuál es la propuesta que llevó la Nación a la audiencia de mediación convocada por la Corte Suprema. Señora Presidenta o señor Presidente, este proyecto de comunicación no tiene otra pretensión nada más que tratar de acercarnos a la verdad. A la verdad sobre el reclamo de Córdoba, sobre los 1.040 millones de pesos que la Nación le debe a la caja de jubilaciones cordobesa. Porque en medio de esta disputa entre Nación y provincia, entre el gobernador de la Sota y el Estado, representado por la señora Cristina Kirchner, los cordobeses nos hemos convertido en convidados de piedra. Y más allá de quién gane o quién pierda en esta disputa, lo importante, señor Presidente, señores senadores, es proteger y garantizar el bien común de los jubilados y pensionados cordobeses. Gracias, señor Presidente, por esta intervención. ¿Vamos a poner en votación la preferencia? Entonces también va a tener una connotación Morán de Ibi. No, la primera era... No sé si corresponde... No es un tema de debate, por eso. No, al contrario. No es un tema. La primera era pedir respeto para la señora... Para pedir respeto por la señora senadora por Córdoba... ¿Cuál fue el problema de respeto? Estaba hablando y le daba a la Presidenta que estaba presidiendo la sesión la espalda y todos los rumores... No, por favor. No, segunda cuestión. Yo no sé si corresponde, pero sí quiero en relación a la manifestación... Bueno, pero si no corresponde, no corresponde. Usted dice no sé si corresponde, pero... Estoy preguntando. Entonces vamos a poner a votación el tema que está en tratamiento y después si usted quiere pida otro tema. Vamos a poner en votación en este momento ese tema. No, manifestación en relación al tema del tratamiento. Por favor, ponemos a votación. Por favor, estamos votando si pasa despacho con comisión o no. Está en votación. La preferencia de la señora Morelos. Ya la escuchamos y si ella quiere pedirá la palabra para un tema de ella. Pero no es cada tema un debate, no es lo que corresponde por reglamento. Por favor. Con dictamen, por favor. Preferencia con dictamen. Yo ahora la señora. Muy bien, entonces lo ponemos a votación. Córdoba, sería bueno por escuchar. Listo, entonces es rechazado. Pasa el señor Martínez. Quiero plantear una cuestión de privilegio realmente, quiero plantear una cuestión de privilegio por la falta de respeto a las senadoras mujeres. Aquí le dan la palabra generosamente a los senadores varones y cuando una senadora mujer quiere plantear algo hay problemas. Dele la palabra a la senadora por Córdoba que le estaba pidiendo la palabra para hacer algo en referencia a lo que se ha votado. Aquí siempre hemos tenido una actitud de gran apertura con el dar la palabra. Senadora, si lo está diciendo, lo está diciendo de quien está dando la palabra. Y acabamos de acceder a un debate en el cual la senadora mujer habló holgadamente más que los senadores varones. Así que no le voy a aceptar que diga que acá hay una diferencia entre senadoras varones y mujeres. Eso no se lo voy a aceptar. Yo quiero plantearlo como cuestión de privilegio y que pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales una actitud misógena que viene reiterándose en este Senado. Vamos a hablar bien de qué es lo que está pasando. Cómo es la distribución del poder, cómo es la distribución de la palabra. Quiero que pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales y analicemos la cuestión de género en este Senado. Gracias, Presidente. Muy bien, pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y vamos a ordenarlo porque...